Buen día, bienvenidos a este nuevo podcast de Generación Minerva. Te cuento que hoy vamos a hablar de un tema de mucha importancia para la comunidad estudiantil que va a ser en un futuro parte de nuestra universidad. Hoy vamos a hablar sobre el ingreso universitario 2024 de la UES. Es por esa razón que tenemos como invitada a la ingeniera Carolina Rosales, quien es la jefa de ingreso universitario de la Universidad de El Salvador. Le damos la bienvenida, ingeniera. Hola, muchas gracias por permitirme platicar, que platiquemos sobre nuestro proceso de ingreso 2024. Todos los futuros bachilleres y aspirantes que desean formar una carrera universitaria están muy ansiosos porque nosotros en la unidad de ingreso hemos recibido llamadas, visitas, ¿y cuándo empieza el proceso? ¿y cuándo empieza el proceso? Al fin empezó, 2 de mayo. Y justo hablando de esto y que es algo bonito y de felicidad para nosotros como universidad, o sea que se abre el proceso porque sabemos que viene más familia y que se va a seguir haciendo la creación o la formación, mejor dicho, de los profesionales de este país. Y fíjate también que aunque me adelante mucho, mucho, pero la universidad se dice de fiesta el día del examen, ¿sí o no? Sí, yo recuerdo cuando yo vine a hacer mi examen que era mucha gente, mucha gente y un gran movimiento, gran movimiento que al día de hoy yo no lo he vuelto a ver, espero que cuando regresemos a presenciales ya se vea tanta gente de nuevo, pero sí, definitivamente. Nos vestimos de fiesta el día del examen. Bueno, vamos a, para entrar en contexto, cuénteme, ¿cuáles son los tipos de ingreso que hay en AUES? ¿Cómo pueden ingresar estos muchachos? Tenemos cuatro tipos de ingresos. El ingreso general que pueden optar todas las personas, ya sea sean graduados, ingresan por su título de bachiller, ¿verdad? Y los futuros bachilleros, los que se van a graduar en este año 2023. Ellos tienen acceso a nuestro proceso de ingreso. Ese es ingreso general. Ingreso general. Tenemos otros tres tipos de ingresos que la prioridad de ellos o el objetivo de ellos es de que les exime la prueba de conocimiento general. No hacen prueba de conocimiento general. Primero, el ingreso por calificación socioeconómica del lugar de procedencia. A este proceso tienen derecho todos los aspirantes que cumplan con cuatro requisitos. Uno, provenir de cualquiera de los 91 municipios que nosotros tenemos cargados en nuestra página web, que está dentro del tercio de municipios de extrema pobreza según el PNUD. Luego, provenir del municipio primero. Luego de una institución pública. La tercera es tener un promedio arriba de 7. No es 7.0, ¿ok? Es arriba de 7. 7.01. Ok. 0.1. Con 0.1 es más de 7. Y un estudio socioeconómico. El sistema es tan inteligente que cuando verifica que cumples con esos tres requisitos, te permite ingresar al proceso y generar un formulario de estudio socioeconómico. Entonces, si cumple con los requisitos, ese proceso lo hace la unidad de estudio socioeconómico. Son ellos los que hacen un estudio, dictaminan, lo mandan a junta directiva, y ellos son los que aprueban o no aprueban según acuerdo. Además, ese tipo de proceso dice que debe ser el 5% del cupo por carrera. Si tenemos, por ejemplo, un cupo de 200 seleccionados en Doctoral Medicina, el 5% son 10 aspirantes. O sea, pueden aplicar 20, 30, pero son 10 los que puede la facultad seleccionar con ese tipo de ingresos. Pero esto se aplica a todas las carreras, ¿verdad? A todas las carreras, el 5% de cada carrera. Por cada carrera. No, estos 10 cupos son para Doctoral Medicina porque son 200 cupos. Ok. El 5% de 200 son 10. Ok. Ok. Perfecto. El otro tipo de ingreso, excelencia académica. El ingreso de excelencia académica tiene el derecho, este está relacionado con la PAES o ahora la Avanzo. Recuerda que según el ministerio, la Avanzo sustituye la PAES. Sí. Pero no significa que la PAES ya no funciona porque tenemos bachilleros que hicieron PAES, que obtuvieron 9.0 en PAES porque ese es el requisito, que yo tenga 9.0 y automáticamente, mandamos los documentos siempre en la Junta Directiva y ellos nos mandan el acuerdo. Pero ese sí tiene una revisión muy, muy detallada. O sea, sí tiene que ser 9.0 PAES. Si fue Avanzo, que empezaron en el 2020, debe de tener en todas sus asignaturas 1.5 o equivalente a superior. O sea, no puede haber un intermedio, sino que las cuatro áreas, que son matemáticas, lenguajes, ciencias y sociales, debe de ser superior, 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 superior. Si cumple con los cuatro superior, tiene derecho. Para el Avanzo 2021, el ministerio lo definió diferente. Lo hizo por aciertos, pero fue hasta 80 aciertos, o sea, que iba de 1 a 80. Entonces, se hizo un estudio para ser equivalente a PAES. Lo que se hizo fue una regla de tres. Y entonces, los aciertos son si yo tengo superior de resultado, pero mis aciertos entre 72 y 80. Avanzo 2022, ha sido como un poco más, no difícil, pero sí nos hace más trabajar, porque como no han sido los mismos lineamientos, ahora para 2022 es de 1 a 100. Entonces, para que pueda aplicar a excelencia académica, debe de tener de 90 a 100 aciertos. Es un equivalente a 9, de 9 a 10. Entonces, esa es excelencia académica. No hacen pruebas y cumple con ese requisito. Ahí solo ese es el requisito. Esas son las cuatro maneras de... Ese es el requisito. Hijos de empleado. Se te olvidan los hijos de empleado. Los hijos de empleado, lo que tiene que hacer es el papá, que les hemos mandado a todos los compañeros, tanto administrativos como docentes, les mandamos la convocatoria a su correo electrónico institucional, y ahí están los pasos a seguir. Ser hijo de empleado. Y ahí está. Pero ellos siempre hacen el examen, ¿no? No. No. Acuérdate que de los últimos tres se les exime de la prueba de conocimiento general. Ok. Perfecto. Ahora que sabemos cuáles son las maneras en las que pueden aplicar, o sea, en las que pueden sí aplicar al ingreso universitario, ¿quiénes pueden aplicar al proceso? Los bachilleros graduados este año, como nos dijo, también pueden ser bachilleros que no se graduaron este año, que se graduaron hace cinco años, no sé. Cuéntenos. Puede ser cualquier persona que ya tenga su título de bachiller o que lo va a obtener en este año 2023. Ok. Así de fácil. Si yo me gradué hace diez años, soy bachiller, voy a adoptar. Perfecto. Sí, porque hay mucha gente, y quiero comentar esto, que cuando yo vine a hacer mi examen, recuerdo haber visto muchas señoras, y algunos de mis compañeros que estaban por ahí me decían, ¿ya viste que hay una señora? Yo les decía, sí, y me pareció increíble ver eso de que ya tenían, eran señoras que eran gente de 50, 40 años, y estaban aplicando el proceso, y eso me parece algo muy genial, porque la universidad no les cierra las puertas, al contrario. ¿Y sabes quién les aplican más a eso? A las carreras en línea. Sí. Pues sí, porque trabajo y yo hago mi horario, estudio en la noche, más que todas las carreras en línea, en economía, así es horario, tempranito y en la noche. Ok. Entonces, esa es la ventaja. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Ya tenemos lo demás, ahora que ya sabemos que soy bachiller, que puedo aplicar, ya tengo definido cómo voy a aplicar, si soy hijo de algún empleado, si voy a entrar por excelencia académica, ahora, ¿qué debo hacer? Vale. Lo primero, primero es que tienes que crear una cuenta. Ingresas a nuestra página web, cuando tú accedes a nuestra página web, te aparece a la izquierda dos cuadritos, uno que dice crear cuenta y otro aplicar. Como estamos empezando de cero, creas tu cuenta. ¿Qué significa? Subes tu información básica, tu nombre, tus apellidos, si eres menor de edad, te pide el NIE. El NIE es el número de identificación estudiantil que el ministerio le asigna a todo niño que está en el colegio. Para mayores de edad, el DUI. Una fotografía, colores. Y luego de eso, te pide un correo electrónico, personal. No de mamá, no de papá, ni mi tío, ni mi primo, ni mi hermano. No, correo personal. No tiene que ser institucional, porque estos correos no generan problema con nuestro sistema. Tiene que ser un correo personal con la extensión Gmail, Hotmail. Hay un Outlook, ¿verdad? Y ese Gmail tiene que tener los nombres correctos, ¿verdad? Porque pasa que uno de jóvenes a veces se pone Fresa.123, no sé. No, puede ser. Puede ser. Es un correo personal, tu correo personal. Luego, con ese correo te manda un código. Ese código va a ser luego tu contraseña, ¿sí? Usuario, contraseña. Usuario el correo, la contraseña, después tú la cambias y tienes tu contraseña. Cuando ya está toda esa información, nos vamos al darle continuar, puedes generar el recibo de 10 dólares. Esto sí quiero contarte. ¿Qué está pasando? La gente llega a la oficina y dice, mire, me dijeron en el banco que debo de llevar el recibo. Entonces, hay que leer bien el proceso, porque nos vamos al banco a querer pagar, pero como nuestro proceso cambió ya hace como cuatro años, lo que nosotros llevamos nuestro recibo. Lo imprimimos el NPE, te genera el NPE, lo imprimas y gastas al banco, a cualquier agencia del banco agrícola. También lo puedes hacer a través de los medios electrónicos del banco agrícola. ¿Verdad? Ahí ya tenemos el recibo. Lo pagas en el banco, regresas a la plataforma. Ese es ya nuestro paso dos. Vamos a hacer una prueba de aptitudes y vocacional. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? No recuerdo, no he pensado, no he decidido, ¿qué voy a estudiar? Necesito una orientación. Esa prueba es una orientación. Vas a ingresar siempre con tu contraseña, con tu usuario y contraseña del paso uno, ¿sí? Seguimos. El proceso sigue. Solo pagué, pero no debo de subir más nada, porque eso viaja por fibra óptica. Ya el sistema ya está listo. Y entonces hago mi prueba de aptitudes. Se toma como unos 15 minutos quizá a resolver. Son preguntas sencillas porque prueba de aptitudes. No es matemática, no es ciencia, no es lenguaje, no es sociales. Cuando ya he terminado mi prueba, me genera un resultado. El resultado es de las carreras a las que yo estoy apto. ¿Pero qué sucede? Mucha gente nos llama y nos dice, mire, pero la carrera que yo quiero no está. Claro, no está en los resultados de la prueba de aptitudes. Pero si yo ya decidí que voy a estudiar doctorado de medicina, no hay problema, porque ya va a tener que estudiar. Yo voy a estudiar doctorado de medicina, aunque ya me diga que es ingeniería, digamos, una carrera de ingeniería, arquitectura. Pero yo ya dije que voy a estudiar. Bueno, ya, tengo mi resultado. Vamos al paso 3. El paso 3 es la selección de la carrera. ¿Qué vamos a hacer ahí primero? Primero debemos de definir la modalidad. ¿Te acuerdas que tenemos dos modalidades? Presencial y en línea y a distancia. Ok. Entonces, cuando yo selecciono ya mi modalidad, me voy a buscar la sede. ¿A dónde quiero estudiar? Quiero estudiar en San Salvador. Quiero estudiar en San Vicente, es la zona paracentral. Quiero estudiar en San Miguel, estoy hablando de la zona oriental. Quiero estudiar en Santa Ana, la zona occidental. Ahora, para este proceso, tenemos una extensión académica del Departamento de la Unión. Sé que jóvenes que estudian en la Unión van a poder estudiar en la Unión. Entonces, tengo cinco sedes, por decirlo así, aunque no se denomina sede la de la Unión, pero es una opción para que yo pueda aplicar a estudiar en la Unión. Cuando ya tengo mi sede, voy a seleccionar la facultad. Al tener mi facultad, aparecen las carreras. Ahí selecciono mi carrera. Paso 4. No es el menos importante. Es muy importante el curso de refuerzo en línea. El curso de refuerzo en línea no es obligatorio, pero se recomienda para poder reforzar nuestros estudios de bachillerato. No quiere decir que las instituciones de educación media no nos enseñen. Es un refuerzo. Y siento que ayuda mucho. Yo no lo hice, porque no lo sabía lastimosamente. Así que ahora los que están viendo este podcast, pongan atención, por favor. Tenemos que leer mucho. Sí. Y lectura comprensiva, por favor. Así es, porque puede ser. Usted dice, verdad, no es que no nos enseñaron en el bachillerato, no es que tengamos deficiencias. No, no, no. Sino que eso nos va a ayudar. O sea, nos da una orientación a lo que es el examen de admisión. Y yo que lo hice, le digo que yo no lo sentí nada fácil. Es un completo, fue un completo reto para mí, pero también sumemos lo que yo no hice, este curso de refuerzo. Entonces, es muy importante. Además de importante, también está la facilidad, que si quieres reforzar un área, te dedicas a esa área. O sea, que están las cuatro áreas, matemática, lenguaje, ciencias y sociales. Pero, bueno, muchos le tienen miedo a la matemática. Eso le iba a decir. Yo no, yo no, yo no, yo no. Pero, digamos que yo, matemática quiero reforzar. Me inscribo el curso de matemática. Y en todos los cursos hay evaluaciones semanales. Pero eso significa, eso no significa que yo me voy a decepcionar si me saqué un 3 en el primer examen. No, eso significa que me debo de motivar a estudiar más. Exacto. No es menos importante. Es muy importante. No es obligatorio, pero su objetivo es reforzar. Reforzar, así como lo dice el curso de refuerzo de niños. Así es. Y el quinto paso es la impresión de nuestro F1. El F1 es un formulario, un documento donde aparece mi fotografía. No nos detuvimos mucho en la fotografía, pero realmente yo sí quisiera que esa fotografía, yo me tengo que mentalizar que voy a quedar, porque esa fotografía es la que ponemos en nuestro carnet. Este es carnet de empleado, ¿verdad? O sea, pero mi estudiante, mi due, tiene mi fotografía, tiene mi nombre, mi facultad, mi carrera. Es muy importante la fotografía, porque esa es la que va a quedar en mi carnet. Nosotros, bueno, la experiencia de la oficina que llegan, llegan dos o tres, siempre. Nunca llega uno solo. Y cuando salen, ¡ay, no! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pues sí, pero se les dice, se les explica, por favor, a colores, fondo liso, no, selfie. No, es... Por eso, lo que te decía, hay que leer, porque sí se especifica, sí se explica. El sistema está... Yo te digo, perfecto, no puede ser, pero sí está muy claro. Si lees, vas a comprender todos los pasos. Hay fechas. Bueno, no hemos hablado de la fecha. Esa es la siguiente pregunta. ¡Ah! Sí, que... Estamos bien. Entonces, el F1 lo vamos a imprimir, porque tiene nuestra fotografía, tiene el día de la prueba, el local de la prueba, y aparecen nuestros datos, nuestro nombre completo, debe venir nuestro nombre, y esa es nuestra presentación para el día de la prueba. Y es importante que lo traigan, porque si no, o sea, uno se pierde. Yo me perdí. Yo me perdí, y ahí andaba, mira, aquí me toca, y enseñaba mi F1, y ahí me ubicaron. Podemos recomendar de que vengan un día antes. O dos días antes a conocer a conocer dónde va a ser su local. Todavía no tenemos locales asignados, porque por lo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, probablemente la nomenclatura de las aulas cambie. Por eso dejamos que el F1 va a ser impreso a partir del 14 de agosto. Ya cuando haya terminado los juegos, nos hayamos reubicado todos, entonces ahí sí ya vamos a poder tener locales. Por eso no nos quisimos adelantar en otros años si se ha podido hacer desde ya me registro, ya me aparece mi local, pero ahora no. Pero sí, la fotografía. Por favor, por favor, la fotografía. Ok, ahora sí, recapitulemos. ¿Cuáles son las fechas importantes en el proceso? O sea, fechas que no se nos pueden pasar, que no podemos dejar ir por alto. Bueno, si nos vamos por proceso general, es del 2 de mayo, que iniciamos ya, ya llevamos diitas, al 30 de septiembre. Esa es nuestra fecha ya aprobada por el Consejo Superuniversitario en nuestro plan operativo. Entonces ahí, del 2 al 30 de septiembre. Para los IDH, el proceso termina el 16 de septiembre. Pero, ¿cómo es que termina? Que yo puedo aplicar al ingreso por IDH. Después del 16 al 30 debo de subir documentos. Recuerda que debo de cumplir con cierta información, que es más que todo lo de estudio socioeconómico. Ya lo anterior ya lo cumplí. Si el sistema me dejó pasar ya al otro paso, es porque cumplí los tres primeros requisitos. Entonces me voy hasta el 16 aplicando, hasta el 30 subiendo documentos. Para los hijos de empleados, nos hemos ampliado un poquito más por la experiencia con nuestros compañeros. Nuestros hijos a veces no deciden, no, yo no quiero estudiar en la Universidad de El Salvador. Son nuestros hijos. Pero la verdad que hay que darles el apoyo y llegamos hasta el 30 de noviembre. Pero ya no vamos a recalcar eso porque nos podemos confundir. Hasta el 30 de septiembre. Del 2 de mayo hasta el 30 de septiembre. Ok. Bueno, también sabemos que si hay estudiantes que, por ejemplo, el año pasado no pudieron entrar a la universidad o quizá en años anteriores, anteriores al año pasado, no aplicaron, pero ellos ya tenían generado un usuario y una contraseña. De igual manera, para quienes son estudiantes de CNUES, ¿qué pueden hacer con el proceso? O sea, ¿van a usar siempre la contraseña y el usuario que se les había asignado antes? ¿O cómo, qué pueden hacer ellos? Sí. Deben aplicar con el usuario la contraseña. El problema es que a algunos jóvenes se les olvida, a veces, hasta el usuario. Entonces, nosotros tenemos nuestro medio de comunicación, es el correo electrónico, que es ingreso.universitario.edu.sv. Nos escriben todos los días ese correo es revisado. En la oficina somos, el equipo somos seis. Cada quien tiene una carpeta dentro de ese correo. Tengo una persona encargada que al no más llega, hay 20 correos del día anterior. Digamos, un poquito. Son más. Pero digamos 20. Y se los distribuye. Entonces, cada quien tiene que ir con... A media mañana hay más correos, hay que volver a distribuir. Y así todo el día hasta dar respuesta. Pues como nos retiramos a las 4 de la tarde, a veces nos quedamos un poquito más, contestamos llamadas. Tenemos un teléfono también, pero por las malas experiencias de que se satura, de que caen llamadas de toda la universidad, no solo contestamos las llamadas de la unidad de ingreso. Entonces, yo no los recomiendo, pero sí existe el 25.11.20.12, con sus extensiones 3136, 3137, 3138, 3139 y 3140. Entonces, sí tenemos cómo comunicarnos, pero el más efectivo para mí es el correo electrónico. Entonces, ¿qué sucede? No me acuerdo de mi contraseña, no me acuerdo de mi usuario. Escribo el correo y nosotros asociamos un correo a la cuenta. Le cae una contraseña temporal y ya puede ingresar. Claro, pide después, porque es temporal, pide enviar esa contraseña, esa sí, contraseña, y entonces yo ya puedo seguir con mi proceso. ¿Qué pasa con CNUES? CNUES tiene un correo ya institucional, y como dijimos que no vamos a utilizar correos institucionales, les pedimos que se comuniquen con nosotros para de igual manera asociar un correo personal. Y luego, igual, cae la contraseña temporal y ya pueden seguir con el proceso. Sencillo. Pero si te acuerdas, aplicas. Ya no vas a crear tu cuenta. ¿Te acuerdas que hablamos al inicio? Crear cuenta y aplicar. Entonces, solo aplico al ingreso 2024. Perfecto. Y genial. Ok. Bueno, como hemos escuchado a la ingeniera, la universidad abrió ya este espacio para que ustedes puedan aplicar a ser estudiantes, o sea, para que ustedes puedan realizar su prueba de actitudes. Por esa razón, se menciona que tenemos el ingreso general, que en ese tenés que hacer el examen. Luego, si tenés excelencia académica, o sos hijo de algún empleado de la universidad, o bien perteneces a alguno de los municipios que están marcados como de bajos recursos, puedes aplicar por el estudio socioeconómico, y de esa manera se te exonera el examen, ¿verdad? Pero si no, pues puedes entrar por el ingreso general. De igual manera, si sentís que se te dificulta o algo, no hay problema, puedes hacer el curso de refuerzo. Y si quizás solo te hace falta quizás un poco de refuerzo en matemáticas o en ciencias, pues puedes hacerlo solo en esa materia. Y si querés recibirlo de las cuatro, pues también. Recordemos que tenemos tres modalidades de estudio, que son presencial, en línea y a distancia. Así que recuerden que tienen hasta este 30 de septiembre para que ustedes puedan entrar, puedan generar su cuenta, ¿sí verdad? Sí. Para que puedan crear su cuenta, ahí se les va a generar su usuario, su contraseña. Y si ustedes ya tienen un usuario y una contraseña, pues nada más se van al ingreso, pues para aplicar y ahí se les genera todo. Y acá ya la ingeniera nos ha comentado todo lo que tenemos que saber, lo que es importante. Así que no dejen pasar esta fecha que es el 30 de septiembre. Sí, septiembre, ¿verdad? Sí. Sí, por favor. Porque esa es la fecha que no podemos olvidar. No. Y sí está largo el camino, pero de repente el tiempo se pasa y no me di cuenta. No supe. Nunca supe. No me di cuenta. Sí, así que es importante. Es esto. Así que, por favor, les queda abierta la invitación para que ustedes puedan aplicar al proceso. Y es así como yo le doy las gracias a la ingeniera por habernos acompañado. Ha sido una plática muy amena. Y todos los aportes que usted nos ha hecho, yo sé que le va a servir para todas las personas que vean este podcast. Sí, muchas gracias. Y sí, de veras, les deseo lo mejor. Pues todos tenemos derecho a la educación, pero tenemos que prepararnos para poder pasar el examen a los que se van por la prueba general. Y pues los otros tres tipos de ingresos, recordar que IDH tiene un porcentaje por carrera, ¿verdad? No pueden entrar todos. Si 100 quieren entrar a medicina, no pueden entrar todos por ese tipo de ingresos. Igual excelencia, pues se lo merecen, pues ha sido muy excelente en su país y avanzo. Y luego los hijos de empleados, pues es una prestación de hijos de empleado y empleado para la universidad. Sí, se les agradece esta conversación. Realmente la he pasado muy bien. A las autoridades, al rector, al señor vicerector académico, al señor vicerector administrativo, un saludo. Y agradecer todo el apoyo para con la unidad, para nuestro equipo en la unidad de ingreso universitario. Perfecto, muchas gracias, ingeniera. Y es así como llegamos al final de este podcast. Espero que te haya gustado y que tomes la decisión de ser parte de esta gran familia, que es la UES. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. 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 Adiós.